Música Oscar, ayer estuvimos conversando sobre una actividad que se estuvo realizando en City Hall en el día de ayer En la alcaldía Ajá, la actividad se llamaba Súbete al autobús, eso fue en el día de ayer Y tenía que ver con algunas demandas que están haciendo las proveedoras de cuido infantil Pero también algunas maestras de los jardines infantiles Esta actividad se desarrolló en cinco estados de Estados Unidos En Nueva York fue también escenario Y hoy tenemos en la vía, tenemos a Beridania Morel que está con nosotros, es proveedora de cuido infantil Y también tenemos a Noemi Hernández en las líneas para compartir con ellos en qué consiste y qué está pasando Que estamos realizando estas movilizaciones de concientización Buenos días Beridania, buenos días Noemi, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ajá Sí Ok, sí Sería bueno, Noemi, Beridania, que digamos a los amigos y a las amigas de Levántate New York ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Entendíamos que se habían aprobado algunos presupuestos, pero aparentemente no es así ¿Cuál es la situación en este momento de los proveedores y las proveedoras de cuido infantil? Noemi Básicamente sí se aprobaron fondos para el cuidado infantil Todavía no está claro cómo van a estar distribuidos esos fondos El problema principal es que estamos demandando que haya cuidado infantil universal Accesible para todos los padres Básicamente el presupuesto fue aprobado, pero solamente una parte será implementado este año Otra de las cosas que pedimos es que haya un aumento en la tasa del mercado Porque realmente el pago que recibimos por los vales de la ciudad es ridículamente pequeño Es realmente menos, mucho menos de lo que gana una persona haciendo una hamburguesa Una hamburguesa Hamburguesa Nosotros ganamos Sí, así mismo, por cuidar, por educar a los futuros líderes de esta nación Buenas, bienvenida a Levántate New York, Oscar Pérez de este lado Muchas gracias El caso del cuidado infantil es algo que a mí me preocupa mucho Porque cuando yo tenía, cuando mis nietas nacieron Tenemos que pagar 800 dólares semanales Solamente de cuidado por ahí, tuvo que la familia Pero yo he oído, por ejemplo, tanto a Biden como a nivel local Sobre una enorme cantidad de dinero Supuestamente para garantizar el cuidado universal y reducir los costos De manera que las madres puedan trabajar Primero ¿A cuánto asciende lo que se le provee a un jardín infantil aquí en la ciudad de New York? ¿Y cuántos más o menos son los fondos que se han dedicado a eso? Realmente esos fondos no llegan directamente a nosotras, las proveedoras Son fondos que van a ser distribuidos por medio de subvenciones Y también un aumento en la tasa del mercado del cual no nos vamos a beneficiar las proveedoras que ya estamos en esta industria por muchos años Solamente las proveedoras que ya estamos en esta industria por medio de subvenciones Y entonces, en este momento, ¿cuánto es lo que se está cobrando por el cuido de un niño? ¿Permíteme la palabra? El voucher, ¿sabes cuánto nos paga la hora en el ICN? Tres pesos la hora Por cada niño Sí, imagínense ustedes, yo tengo de la ciudad nueve niños y yo recibo tres pesos la hora Y yo tengo empleada, yo tengo renca Tenemos limitaciones, si por ejemplo yo tengo dos niños infantiles Yo no puedo quedarme, yo puedo quedarme sola con dos niños infantiles Más los grandecitos, los doyles de la escuela Pero si tengo cuatro niños infantiles que nos gusta tomarlos porque duran más tiempo con nosotros Nosotros mismos, los niños de la escuela Pues déjenme decirles que tengo que tener empleada el día entero conmigo porque tengo cuatro infantiles Mientras ellos me pagan a tres pesos la hora Yo tengo que pagarle a la proveedora, a mi asistente, a quince pesos la hora ¡Guau! Imagínense No, pero es un abuso realmente Porque ya subieron la hora a quince dólares hace mucho Bueno, sí La ciudad O sea, y ha habido una lucha por años por el quince dólares de sueldo Que es insuficiente, bueno, pero lo subieron Y hay una desproporción de doce dólares realmente Para el cuido de ese niño Hay una cosa que yo no entiendo Por cuidar a un anciano Nosotros le pagamos la copa O sea, ¿cómo explica la ciudad esa enorme disparidad entre el cuidado de un niño y el cuidado de un anciano? Porque por cuidar a un anciano se paga veinte, veintidós dólares la hora Mientras que para cuidar a un niño se paga tres O sea, ¿cómo explica la ciudad esa enorme disparidad entre un cuidado de un anciano y un cuidado de un niño? ¿Les dan alguna explicación a ustedes, Noemi, Beridania, de por qué esa disparidad de tres dólares? No Eso es injusto Bueno, yo soy una de las que llamo siempre a la ICIE y le digo la misma pregunta Y lo que me dicen es que ellas no tienen el control El sistema que tiene el control ¿Y entonces quién es el sistema? Por un momento, porque el sistema no es nadie O sea, el sistema somos nosotros Hay un director de... No sé... ¿Quién se encarga a nivel de la ciudad, a nivel del Estado del cuidado de los niños? Señores, y lo que ustedes no saben es la importancia del rol de nuestro, de las proveedoras Nosotras desde esta hora tenemos niños para que los padres vayan a sus trabajos Nosotras somos incondicionales Cuando el padre nos llama que tiene cualquier situación Nosotras somos condescendientes Porque ya estos niños son parte de nuestro Claro Un cuidado infantil, no es cualquier cosa Nosotras somos mujeres preparadas Y que día a día estamos seguiendo la educación Y tienen ahora... Los cuidos ahora, Beridán y Noemi Tienen ahora mucho más responsabilidad Porque ustedes tienen que estar en acuerdo con el Departamento de Educación ¿Cuáles son esos elementos que se están incluyendo en el cuido infantil Con proveedoras, por ejemplo, desde su casa o desde sus apartamentos? ¿Cuáles son esos lineamientos que tienen ustedes que tener en cuenta Al momento de recibir un niño y que tiene que ir acorde con el Departamento de Educación? No solamente de Educación Yo trabajo con el 3K Directamente con Educación Y también con el Departamento de Salud Directamente Son las personas que nos supervisan a nosotros Siempre Y tenemos que tener un lineamiento de seguridad De higiene De alimentación Tenemos que llevar un rol completamente Yo soy una modestia aparte que nunca he tenido una violación 5 o 5 estrellas Yo soy Beridania en Sudáiquea Yo recuerdo un niño que me trajeron hace 5 años No, más de 5 años Cuando estaba la guerra en Irak Donde la madre en vez de confiar en su abuela materna Que era la paterna que tenía Le voy a Beridania por 3 meses con su niño Yo no supe jamás El niño tampoco No tenía comunicación Y cuando la madre regresó No me puse la corona porque no existía Ella dice Mira Y su niño estuvo sano y sano En mis manos Ustedes se vuelven madres Se vuelven protectoras de esos niños Mira, yo tengo Yo soy Tengo 3 niños de policía acá Desde recién nacido Ya están bandititas la mayoría Tenemos niños de enfermera De médicos Yo tengo Bueno Una de las encargadas del departamento de salud Que vive en Brooklyn Todos los días Por 3 años Me ha traído a su niña Aquí la tengo Ahora va para la escuela Dice Beridania Yo quiero que la niña continúe contigo Porque sabe el español 100% Sabe más que yo del español Ya Ella es afroamericana Miren, señores Y yo me siento feliz O sea, el rol de nosotras Puevedoras No solamente provee Un cuidado cualquiera Somos mujeres preparadas Y continuamente Estamos preparándonos Para dar lo mejor de nosotros Dar la educación Enviamos a los niños preparados A la escuela No nos llevamos solamente con comida No Con comida aquí también También su socio emocional Oscar O sea, a mí me sorprende Toda esta situación Porque una de las promesas centrales Durante la campaña electoral De Biden Y uno de los elementos centrales Del paquete Construyemos mejor Que se o sea O sea Para el estilo Era precisamente Proveer Cuidado infantil De alta calidad Y con alta seguridad Para todas las madres En los Estados Unidos Y quiere usted decir Que eso no se está cumpliendo Que no hay los fondos Porque hablar de tres dólares Pero han dicho muchísimo aquí Muchísimos invitados Que ya los fondos están Que los fondos Pero lógicamente Hay que tomar en cuenta Los fondos están En función de los tres dólares Que dicen las muchachas Entonces así cualquiera Así cualquiera tiene Pero tres dólares Pero nosotros no vamos a parar No nos vamos a parar La lucha sigue ¿Puede por qué? Porque estamos pidiendo Algo justo señores ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen los? Noemi ¿Tú estás en Manhattan O en el Bronx? Yo estoy localizada En el Bronx En el Bronx Exacto Ok perfecto Era para poder hacerle La pregunta Porque yo sé Que en el caso de Beridania Está en Manhattan Entonces ¿Qué dicen las concejales De sus respectivos distritos Donde están localizados Los de Ikea de ustedes? Realmente estuvimos En reuniones Con ellos Para cambiar las leyes Pero no ha pasado mucho Como le digo No pasó nada Con el cuidado infantil universal Es mucha burocracia Mucha política Y en el caso de Beridania Ya tiene nueve No sé si tiene nueve niños O más Pero yo solamente Tengo tres niños En mi programa Tengo que pagar Los seguros Tengo que pagar Todo lo que corresponde Para estar bajo la ley Y como quiera El O sea ¿Cómo se debe reestructurar? Porque si usted dice Que tiene tres niños Es indudable Que eso no es Económicamente rentable Tener un jardín de infancia Con apenas tres niños ¿Cómo usted considera que se debe reestructurar el sistema de cuidado infantil De manera tal De manera tal de que se convierta en una En una operación económica Rentable Y que brinde un servicio de calidad De la manera que se debe hacer es Aprobando el cuidado infantil universal Que sea gratis para los padres Porque yo me he visto La necesidad de cuidar niños Muchas veces gratis Hasta que los padres Se encuentren un trabajo Los padres muchas veces Tienen que decidir Entre pago la renta O pago el cuidado infantil Viendo también Que los padres necesitan La ayuda Claro que sí Definitivamente que sí Estamos en una situación Yo también estuve viendo Que antes de la pandemia Había 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 cierta cantidad De proveedores de cuidado infantil Ahora ha disminuido Pospandemia ¿Cómo ha afectado eso A los proveedores de cuidado infantil En este momento? Muchas proveedoras Han tenido que cerrar Lamentablemente No han podido subsistir Yo realmente Con los niños que tengo Me siento comprometida Porque esos niños Para mí son Como mis hijos Yo no tengo hijos Pero Esta es la bendición Que Dios me dio De servir Y apoyar Y ayudar a los niños A crecer En un ambiente sano ¿Cómo? ¿Cómo? Noemi Veridania ¿Cómo los padres ¿Cómo nos sumamos nosotros Como medios A esta A esta demanda Que ustedes están llevando Que en el día de ayer Hicieron su rueda de prensa Y que a nivel De 25 estados Estuvo promocionando Esta actividad De Que se necesita Un día Sin cuido infantil Eso es mucho decir Imagino que muchos padres No pudieron ir a sus trabajos En el día de ayer Porque muchos day cares Y cuidos infantiles Tuvieron sus puertas cerradas Entonces ¿Cómo participar Los padres y las madres Pero también Los medios Para hacer ver A las autoridades Señores Todavía sigue siendo poco 15 dólares El pago Por hora Aquí en Nueva York En esta gran ciudad No es representativo Porque lo hemos dicho Nosotros Y sobre todo En medio De esta inflación Ahora bien 3 dólares Por el cuido De lo que entendemos Es el futuro del país Es irrisorio Y da vergüenza Entonces ¿Cómo nos sumamos nosotros Para poder con ustedes Hacer estas justas demandas Para que haya una Una Se apruebe El cuido infantil Universal Apoyándonos Como ustedes Lo están haciendo En este momento Siendo parte De nuestra Serviciéndonos Y también Nuestros padres Que están totalmente De acuerdo Nos apoyan 100% Incluso ayer Dos madres Me acompañaron Porque ellas Consideran que es justo Pero también Se vieron Las distintivas De que no tenían Con quién De a sus hijos Y no pudieron Ir a trabajar Si ustedes Están cerradas No hay donde Dejar los niños Si Básicamente así es Y en verdad Cuando estuvo El otro Canciller de educación El propósito Del departamento De educación Básicamente Es como Era dejarnos Fuera Pero un niño En la edad Que nosotros cuidamos No está preparado Para ir para la escuela Así es Querían que desaparecieran Es cierto Pero con este Canciller La situación Es diferente Todavía Están en negociaciones No hay un plan Definido No hay una respuesta Básicamente Es como Nosotras Pertenecemos A muchas cosas Cuando es conveniente Cuando no Estamos solas Porque ustedes Vienen siendo Como self-employment Ustedes vienen siendo Como trabajadoras Independientes Dueñas de empresas Dueñas de empresas Así es Ya No porque también El departamento De daycare Del departamento De salud Yo entiendo Que también Debe abocarse En esto En este ministerio El problema Es como dice Es que no hay Una política Que vamos a hacer Con el cuidado infantil Si lo vamos a utilizar A través de La creación Por parte del estado De grandes Centros Donde tú traes Tus niños O se va a utilizar El sistema El sistema Privado Yo considero Que es una lucha Justa Yo considero Que los padres Deben unirse A ella Así es Y tenemos que establecer De antemano El hecho De que Para que la economía De los Estados Unidos Funcione De cualquier país Del mundo Que yo hago Con un niño Claro que sí Y que un niño De meses No puede Hay que cuidarle Sobre todo A una persona Que no le tenga confianza Queremos agradecer Sabemos que ustedes Están en estos Ministerios del Trabajo El día de hoy Que sacaron este tiempito Para compartir con nosotros Cómo le había ido En el día de ayer Porque nosotros Nos hicimos eco De esta actividad Pero también En todo lo que resta Toda esta lucha Que a partir de ayer Inició Queremos que ustedes Nos hagan partícipes Gracias a A Noemi Hernández Quien es proveedora De cuido infantil Y Beridania Morel Que también Y sobre todo También que nos asisten Siempre Viendo y haciendo Sus anotaciones En este espacio Levántate ni yo Gracias para nosotros Ha sido un privilegio Que ustedes hayan Compartido con nosotros Esta experiencia Y que a partir de ahora Estaremos acompañándoles Siempre Niulca Muchísimas gracias Por abrirnos Tu puerta Aquí tengo un padre Que quiere decirte algo Ok Perfecto Sí Buenos días ¿Cómo estás? Se identifica por favor Y nos dice Sí, Ernesto Brito Perdón Ernesto Brito Ernesto Bienvenido a Ernesto A Levántate New York Si puedes entrar un poquito Más a la cámara Ernesto Para que te vean Ahí Cuéntanos Ernesto ¿Cómo le afecta a usted Este asunto De un día Cerrado Sin Daycare ¿Qué pasó el día de ayer? Pero puede seguir pasando Ay Dios mío Hay un traje Porque uno va a sufrir A los trabajos Y esto es como Una ayuda Que nos proporcionan Los niños de nosotros Yo estoy muy encantando Con Beres Porque realmente Como yo digo La segunda madre de mi hija Y nada O sea Creo que es algo Bien importante ¿Usted estaría dispuesto? Bueno evidentemente Si usted estaría dispuesto A sumarse a la lucha De estos hombres Y mujeres Que cada día Son Sustituyen Más bien A los papás Porque cuidan Largas jornadas A nuestros niños Y lo idóneo Es que estén En un espacio Seguro Con cariño Con amor Que uno sabe Brindan Las proveedoras De cuidado infantil Exacto Eso es lo que yo he visto acá Que de verdad Brindan mucho cariño Me he sentido Bien a gusto Y bien comprocedido Ya Gracias Ernesto Por haber compartido Con nosotros También este parecer Y nada Usted también puede contar Con el espacio Levántate New York Para todos los que tengan Que decir en este sentido Gracias Noemi Gracias Peridania Muchas gracias Por la oportunidad No, gracias a ustedes Gracias por abrir su puerta Para nosotros Y Vamos a seguir No nos vamos a parar Porque estamos haciendo Un trabajo digno Y justo Así es Vamos a seguir Cuenten con nosotros siempre Gracias 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 Sí, señor Gracias Ahí tenemos esa situación Señores Un día sin cuidado infantil Fue una conferencia Una actividad Que se realizó ayer En el ayuntamiento Por una mayor inversión Del cuidado de niños Y a mí lo que me llama Mucho la atención Es que Hemos tenido invitados Que han tenido Que trabajar en el presupuesto Y que han dicho Que hay como un logro Sustancial Hemos Ya tenemos Pero entonces el asunto Es Pero la pregunta que yo hago Sobre la base de 3 dólares Tú no puedes ver esto Como un logro Porque es que Es irrisorio Cuando se supone Que los niños Son la parte esencial De cualquier nación El problema Básico Y que nosotros Hemos llegado A un instante En que la forma Que hemos estructurado La sociedad La sociedad De los Estados Unidos Donde Lo que tú hablabas Ahorita Donde la mayoría Absoluta de las personas Son ciervos Al gran capital A unas cuantas personas Por ejemplo Por ejemplo La mayoría De los países desarrollados Ofrecen Generosos Derechos A las mujeres En términos De De tiempo libre Para parir Y crear Los muchachos Que van hasta Seis meses Y hasta un año Con tu Puegarte en tu casa Con tus niños Con tus niños Pero son países desarrollados Bueno nosotros Supuestamente Se supone Entre comillas Pero la realidad Es que no es así Oye te digo algo Apenas Déjame decirte Apenas Aquí hay una normativa Para que las madres Puedan amamantar Que no hace muchos años Creo que hace apenas Como siete O ocho Bueno soy siendo Un poquito exagerada Pongámosle menos de diez años De una normativa Que permitía Que las madres En cualquier momento Si el niño quiere Lactar La mamá podía dar el seno Porque antes Es que no es un problema De dar el seno Bueno pero por decirte Que es lo más elemental La pregunta es la siguiente ¿Por qué tú obligas A una madre A tener que desprenderse De su hijo Para ir a trabajar Si pero eso es lo más complicado Si no eso es lo más complicado Es lo más sencillo Era dar una norma Para el seno Que la mamá pudiera Lo más sencillo Es una cosa importante Para que nosotros Existimos como nación Ya Estamos claros O sea ¿Qué es lo más importante? Lo más importante Es que Menganito haga plata O lo más importante Es que la ciudadanía Crezca saludable Porque los médicos Han demostrado Hasta la saciedad De que los primeros tres años Los primeros tres meses Del niño Es imprescindible Que la madre Esté como el niño La hombre Y luego una pregunta Y luego una pregunta ¿Por qué tenemos tantos locos Y tantas personas en el medio Y tantos problemas Con problemas de salud mental Cuando nosotros obligamos A las madres A dependerse de su hijo Apenas días de haber nacido Cuando el niño Se encuentra en un mundo Y crece con problemas No, no, no Está demostrado señores Que cuando la mamá lacta Por lo menos Tres queda poco Aunque digámoslo Aquí en Estados Unidos Está bien Pero lo último No menos de seis meses La lactancia exclusiva Hasta el sexto mes Pero aquí ni siquiera Aquí si que te enseñan A dar el seno Pero inmediatamente Junto contigo Y con el niño Envían la fórmula Entonces fíjate Porque te vas a llevar El niño al trabajo ¿Cómo usted le va a dar seno Si tú tienes que estar en el trabajo? Por eso mismo Pero que son políticas engañosas Son normas engañosas E hipócritas Exacto O sea Tú sabes que en febrero Del año 2020 Para seguir en la En la tesitura Del cuido de niños Antes de la pandemia De la COVID Había alrededor de Un millón Un punto Cinco millones De personas Ocupadas En la provisión De cuidado de los niños Y la educación Prescolar Según la propia Oficina de estadísticas De aquí de Nueva York Y apenas dos meses después Cerca de 680 personas Bajó Bajó a 680 personas